¿Qué más quieres de mí si el pasado es de prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, quiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Yo no puedo seguir Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí viéndose la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón Yo no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón Gracias por ver el video.